Música 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 ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale ¡Estén un agustito! Bueno Bueno, ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, legendarios, queridos! ¡Vamos, legendarios! ¡Vamos, legendarios! Ahí está! ¡Vamos, Roqueta! ¡Vamos! ¡A muerte los cancados! ¡Todo aquí en la mano ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Roqueta! 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 ¡Vamos Reddington viejo nomás! 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 A ver, quédense para la foto ahí. Quédense. Miren acá. ¡Vamos Reddington viejo nomás! ¡Vamos Reddington viejo nomás! The проблема aquí mismo la de la lengua. ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, viejo, no va! ¡Gracias, viejo, no va! ¡Vamos, viejo, no va! ¡Dos Ramón, viejo, no va! ¡Dos Ramón, viejo, no va! Bueno, venga pa' la foto ahí. ¡Gracias! 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 ¡Brando el viejo lo va! ¡Brando el viejo lo va! ¡Avanten los velitos! ¡Venitos, queridos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo también, querido! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, quédense ahí nomás, quédense para la foto. ¡Gracias! 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 ¡Vení! ¡Gracias, mis amigas! ¡Bufa, novio!